El director nacional del SENA confirmó en Arauca que se iniciará la construcción de una sede para el municipio de Arauquita. La inversión la hará el gobierno nacional y supera los 27 mil millones de pesos. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dio a conocer que el gobierno nacional construirá una sede del SENA en el municipio de Arauquita. Allí se invertirán más de 27 mil millones de pesos. Tenemos tres, cuatro noticias muy importantes para Arauca. En primera instancia, en un trabajo conjunto con la agencia que maneja, con la consejería que maneja el doctor Emilio Archivna, vamos a construir en el municipio de Arauquita una nueva sede del SENA para beneficio de los habitantes de ese importante municipio. La inversión está rondando los 27 mil millones de pesos. Nosotros esperamos, antes de finalizar este trimestre, estar colocando la primera piedra. Y antes de finalizar el gobierno del presidente Duque, calculamos junio, julio del año entrante, poner al servicio de los habitantes de Arauquita esta importante sede, donde vamos a formar esencialmente en todos los programas, en todas las áreas agropecuarias, que es una de las vocaciones económicas más importantes del departamento de Arauca. También vamos a trabajar decididamente en algunas áreas que conforman la economía naranja, todo el tema de gastronomía, todo el tema de turismo, confecciones. Creemos que ahí podemos desarrollar unos proyectos para que muchas mujeres, muchos hombres de Arauquita, pues desarrollen las habilidades, las destrezas, las competencias que les permitan insertarse en el mundo de las confecciones, en el mundo del sistema moda. También dio a conocer que en la capital araucana se desarrollará una tecnoacademia con el fin de que los jóvenes puedan ingresar a las últimas tecnologías. Otra noticia muy importante, vamos a desarrollar una tecnoacademia aquí, en la capital de Arauca, donde los niños de Arauca, donde los jóvenes de Arauca van a tener la posibilidad de adquirir competencias, de familiarizarse con ese mundo de la nanotecnología, de la mecatrónica, de la robótica, de la biotecnología. Ese es el primer paso para que los jóvenes de Arauca se interesen en este apasionante mundo disruptivo de la Cuarta Revolución Industrial. Otra importante noticia, aliados con el señor gobernador, con el alcalde de Arauca, con el alcalde de Saravena, sumamos esfuerzos y vamos a poner a disposición del sistema creativo de Arauca 3.500 millones de pesos. Yo quiero resaltar que es exclusivo para los habitantes de Arauca, para los habitantes de la capital Arauca y para los habitantes de Saravena. Es decir, no tienen con qué competir para poder hacer uso de esos recursos con emprendedores de otras regiones del país. Exclusivamente esos 3.500 millones de pesos se van a quedar en el Arauca. Esa es una noticia supremamente importante. El SENA Nacional va a desarrollar ambiente fotovoltaica en el departamento de Arauca para que los jóvenes conozcan las energías renovables. La otra noticia que anunciamos previamente es vamos a desarrollar ambientes fotovoltaicos para que los jóvenes de Arauca se familiaricen, conozcan, adquieran las competencias, las destrezas de las energías renovables no convencionales con mucho énfasis en la energía fotovoltaica. Ustedes me escucharon cuando le dije al señor presidente que uno de los sueños de mi administración es que antes de que finalice, antes del 7 de agosto del año 2022, el 15% de la energía que consume el SENA provenga de energías renovables no convencionales, como la energía fotovoltaica, que es la que queremos desarrollar en el Arauca, la energía eólica, que es la energía que estamos desarrollando en la Guajira, en el Mandalena y en el norte del Atlántico. ¿Por qué? Por la velocidad de la brisa. Déjenme, yo les doy un dato. Para que la energía eólica sea costo eficiente, necesita una velocidad de 5 metros por segundo. En la Guajira son 11 metros, en la Guajira, Mandalena y en el norte del Atlántico son 11 metros. Lo que significa que esos tres departamentos se pueden convertir en una potencia energética eólica. Arauca se puede convertir en una gran potencia en energía fotovoltaica. La nueva construcción del SENA en el municipio de Arauca iniciará antes que culmine este semestre del año.